La partidazo que hemos vivido Paco Increíble, creo que nadie se esperaba un encuentro tan igualado La prensa tenía un claro favorito Pero el equipo pequeño ha sabido aprovechar al máximo sus armas Y han vendido bien cara su piel Al final casi lo consiguen La partidazo que hemos vivido La partidazo que hemos vivido La partidazo que hemos vivido